Después que el diputado perista Roberto Mijá Pérez declaraba para Nayarit.com que en la zona de Bahía de Banderas existen dos Nayarit, uno rico y otro pobre, el también legislador del Revolucionario Institucional, Pablo Montoya de la Rosa, reconoció que es verdad que en este municipio existen sustantivas diferencias sociales entre la comunidad. Al respecto, Montoya de la Rosa dijo. Yo creo que efectivamente, yo creo que tenemos zonas de oportunidades en donde Nayarit está avanzando mucho más rápido en materia de desarrollo económico, en materia de generación de empleo, en materia de mejorar el nivel de bienestar de la gente. Sin embargo, agregó Montoya de la Rosa que existen zonas en donde todavía no llegan a esos beneficios. Yo creo que ahí está nuestro reto, de cómo las zonas que están generando progreso y desarrollo económico, como es la zona de la Costa Sur, lo que es la Riviera Nayarit, los beneficios que ahí se están generando puedan permear al resto del Estado para que no solamente los habitantes de esa zona se vean beneficiados, sino que los habitantes de otras regiones, de la zona norte, de la zona centro, de la zona serrana, también puedan tener acceso a los beneficios del desarrollo. Eso es lo que nosotros llamaríamos un desarrollo regional equilibrado, que el avance en materia de bienestar económico se esté dando en todas las regiones del Estado. Sobre este mismo tema, cuando se le preguntó un entrevistado en cuánto tiempo se podría apreciar en Nayarit esa igualdad de oportunidades de la que él habla, Montoya de la Rosa expresó. Yo creo que vamos a estar viendo poco a poco cómo se van permeando, cómo van avanzando estos beneficios. Yo te diría, por ejemplo, un programa que está siendo también exitoso y al que hay que voltear los ojos, porque va a dar mucho que decir en los próximos años. Es la relación que se está haciendo entre proveedores de los productos agropecuarios que genera el Estado con los desarrolladores turísticos de Bahía de Bandera. Este enlace que se está dando, este acercamiento entre productores y demandantes, se va a traducir en lo que se le conoce como agricultura por contrato, donde nuestros productores agropecuarios están haciendo ya contratos con desarrolladores turísticos que le dan la certidumbre para que su producción pueda mantenerse año con año, con el estímulo y el incentivo de que no tiene problemas de mercado ni de precio, porque se van de antemano, se van poniendo de acuerdo. Finalmente, el legislador del primer distrito electoral comentó que los altos consumos que se generan en la zona de la Riviera Nayarit tienen que ser abastecidos por el resto de las regiones del Estado. Y ya empezamos a hacerlo. Por eso creo que en poco tiempo se va a empezar a ver esos beneficios, cómo se va distribuyendo los beneficios que genera el desarrollo económico.